¡Suscríbete al canal! Chino Maidana, campeón de box. Después vamos a repasar mi perro fiel de Shakira que fue número uno de YouTube durante estos últimos días y por supuesto es una gran tendencia aquí con mi perro fiel junto a Niki Zam en las 30 mejores de Brava. Canción que podés votar en www.brava.com.ar Y en el cierre de las 30 mejores vamos a tener nada más y nada menos que Abel Pintos que se presentó en Estudiantes, la rompió y sigue sumando presentaciones en el Monumental para el mes de diciembre. En este caso con el video de su última canción, Tubos. Quedate porque esto es Las 30 mejores de Brava. Las 30 mejores de Brava. Entra en nuestra web oficial y vota a tu preferida. www.brava.com.ar Así que ingrese en la lista de las 30 mejores de Brava. Hablamos de la canción de Luciano Pereira, Es mi culpa. Te culpas de tus noches sin dormir Por haber pensado solo en ti Y ahora extrañas todo de nuestro pasado Te culpas de engañar mi corazón De sentarte sola en el sillón A llorar los besos que ya no nos damos No insistas, pidiendo perdón No busques razones El tonto fui yo Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada Y es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas Y dejarte ver que yo por ti me moría de ganas Fuiste toda mi vida Yo te amé sin medida Y es por eso que ahora vuelves Arrepentida Y tarde te interesas por mi amor Justo cuando sabes que alguien más llegó Y con sus caricias me curó este llanto No insistas, pidiendo perdón No busques razones El tonto fui yo Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas Y dejarte ver que yo por ti me moría de ganas Fuiste toda mi vida Yo te amé sin medida Y es por eso que ahora vuelves Arrepentida 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 Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas Y dejarte ver que yo por ti me moría de ganas Fuiste toda mi vida, yo te amé sin medida Y es por eso que ahora vuelves arrepentida ¡Saltes orden! ¡Saltes orden! Fue el video más visto de los últimos días en YouTube Hablamos de Shakira con Perro Fiel Junto a Niki Jam Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Ah, si estoy loco por tenerte ¿Cómo lo iba a saber? Que te vería otra vez Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Te hablo en serio, ma, y no estoy jugando Tanto tiempo pasa en nada Estas ganas no me aguanto Y aunque tú me esquives yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa No le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando Me tiene como un loco Soy un loco enamorado, eh Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera Pero vale la pena cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derreter Tú sabes que soy buena Por más que yo te esquive me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mí al barro Que cambie las bombillas hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe Pero que en mi cama sea salvaje y peligroso Puedes pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera Pero vale la pena cuando te esté besando Yo estoy seguro que estoy hecha pa' ti Yo te lo juro no te haré sofrer Como te dije, nena, por más que tú me esquives te sigo deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte Brava y Vipantins cumplieron el mega sueño Felicitaciones Brisa Carleto Felicitaciones ganadora del viaje a Europa Las 30 mejores de Brava Entra en nuestra web oficial y vota tu preferida Si tenés ganas de saber cuáles son las canciones que pertenecen a la lista de las 30 mejores Podés ingresar en www.brava.com.ar Vas a ver cada uno de los temas que integran la lista Y además podés proponer la canción que a vos te gusta Como esta, por ejemplo, de Abel Pintos Versión en vivo de Tu Voz Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de pan en pan Para vivir, respirar y ser feliz Necesario es para mí Empaparme de tu voz Volaré Cuando el día llegue al fin Y en la luna me verás Escribiendo esta canción Que dice Por una gota de tu voz Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de pan en pan Por una gota de tu voz Por una gota de tu voz Venga que se oiga y se oiga fuerte En el desierto de mi corazón Que pone a encontrarte una vez más ¿Cómo? Abro el cielo de tu voz Contemplar De tus ojos el color Y de tus labios la humedad Y de tu luz el resplandón De pensar Que yo estaré de frente a ti Y apagando mi ansiedad Te voy cantando esta canción Que dice Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de pan en pan No ustedes son los que se escuchen fuerte Y bellos No más juntos No más juntos No más Por una gota de tu voz Por una gota de tu voz Por una gota de tu voz De mi corazón Por una gota de tu voz ¿Cómo? 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 Brava presenta Bueno, tenía pensado que nosotros Mamut Sea la banda que toque la bienvenida ¿Qué pasa si Romino me dice que no quiere ir al recital? Una nueva producción Y la vas a ver pasar Las minas no esperan a que vos te decidas Una banda de rock Dará origen A algo más Que rock Chicos, me voy Nos divertimos un montón Pero Mamut no existe más Aventuras Amores Corridas Y sobre todo Decime Entradas para mí y los chicos Para masacres Mucho agite Mamut Gran estreno Sábado 23 de septiembre 20 horas Brava y Vipantins cumplieron el mega sueño Felicitaciones Brisa Carleto Felicitaciones Ganadora Del viaje a Europa Sección Made in Argentina Sección Made in Argentina Otra vez juntos Bienvenidos amigos A esto que es Brava Pero en la tele Estamos súper contentos Porque es nuestro mes aniversario Tenemos muchos shows A los cuales te vamos a invitar Por supuesto A través de la 94.9 Y aquí En Bravo en el 7 Pero vamos a lo que nos importa En este momento Y es el Made in Argentina Un clásico del rock nacional Estamos hablando de Fito Paez Y la canción que le escribió A Fabiana Cantillo Cuando eran pareja Brillante sobre el mic Una canción que pertenece Al álbum El amor Después del amor Y luego te vamos a presentar A Silvina Moreno Una cantante Compositora Que estuvo estudiando En Nueva York Y después se vino A la Argentina Y la rompe Como solista Se juntó también Con Kevin Johansson E hicieron Esta canción Un desencuentro amoroso Si se quiere Frío en los pies Así te presentamos entonces El Made in Argentina En Bravo en el 7 Nuestra princesita Recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Uhhh Aromas que me quiero llevar Silencios que prefiero callar Siendo Las caras de la luna en fundos Prefiero que sigamos amor Presos de este sol Dejar Amar, amar, llorar, el tiempo Fabi no se ayuda a olvidar Y allá, el tiempo que me lleva hacia allá El tiempo es un efecto fugaz Y allá, hay cosas que no voy a olvidar La noche que dejaste de actuar Solo para darme amor Para darme amor Para darme amor Yo mi tu corazón Brillante sobre mi que en una mano Y ausente de las cosas Pensaste en dejarlo y mirarlo Junto a mi Junto a mi Hay secretos en el fondo del mar Personas que me quiero llevar Aromas que no voy a olvidar Silencios que prefiero callar Mientras vos Mientras vos Mientras vos Mientras vos Mientras vos, mientras vos, jugar. Estás abrindo el corazón, brillándose sobre el mío en una mano, brillándose sobre el mío en una mano. Estás abrindo el corazón, brillándose sobre el mío en una mano, brillándose sobre el mío en una mano. Más que temer, tiene frío en los pies y quiero poder hacer las cosas bien, muy bien. Confiarías en mí si dijera que en el fondo nunca, nunca supe amar a alguien así. No te quiero hacer sufrir, pero debo confesar que no es una hazaña fácil la de amarme a mí. Tengo frío en los pies. Me abrazas, me alejo y no sé por qué, por protegerme. Tienes frío en los pies, como si no soportases tanto amor, tanto amor. Confiarías en mí si dijera que en el fondo nunca, nunca supe amar a alguien así. No te quiero hacer sufrir, pero debo confesar que no es una hazaña fácil la de amarme a mí. Entre cortadas sugerí mi renuncia, por el momento un acertijo nos anuncia. Pero contigo voy y para ti estoy así como soy. Quieras, besa, no tenga miedo. No seas poryo, embrace the love, no te enrojes. ¿Qué te pasa, bataraza? Embrace this love, embrace it, take it. Confiarías en mí si dijera que en el fondo nunca, nunca supe amar a alguien así No te quiero hacer sufrir, pero debo confesar que no es una hazaña fácil la de amarme a mí Somos los pajaritos, nos asustamos fácil, vamos de a poquito, que mi corazón es frágil Somos los pajaritos, nos asustamos fácil, vamos de a poquito, que mi corazón es frágil Qué fortaleza, qué fragilidad ni a tu cuarto, dale Elegimos la peli más brava del cine Elegimos la peli más brava del cine Me atasqué Sé que quieres que salve mi vida, así que... Te prometo que nunca te olvidaré No te pedí que prometieras eso, vuelve Lego Ninjago, la película Warner Bros Pictures, Warner Animation Group En una tierra muy lejana Amenazada por la oscuridad ¡Por favor! Defendida por el honor ¿Están listos para que conquiste Ninjago? Ah, te estaré esperando Las fuerzas del bien y el mal Papá Son parientes ¿Perdón? ¿Qué fue lo último que dijiste? ¿Qué? Eso último, no lo entendí No dije nada, ¿qué quieres decir? No, no dije, estaré esperando y luego dejé de hablar Papá ¿Joyd? Así es, tu hijo Y es Lloyd No L-L-O-Y-D Yo te puse el nombre ¡Me arruinaste la vida! No es cierto, ni siquiera he sido parte de tu vida ¿Cómo arruinarla? Ni estuve ahí Del equipo que construyó La Gran Aventura Lego Y Lego Batman He hecho un juramento solemne Para formar la fuerza ninja secreta ¿Listos para arriesgar su vida por Ninjago? Sí, estoy listo Tal vez ¡Karmadun! 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 ¡Corre! ¡Me atasqué! Sé que quieres que salve mi vida, así que... ¡Me iré! ¡Te prometo que nunca te olvidaré! ¡No te pedí que prometieras eso! ¡Vuelve! No contestar ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Lloyd Garmadun? ¿Tu hijo? Debi marcar sin querer Lego Ninjago La película Está bien, Lloyd Ningún padre es perfecto Bueno, mi mamá es rara Y colecciona caracoles Tu papá destruye ciudades Y ataca a gente inocente Esto... Todos tienen su rareza, ¿sabes? Próximamente Brava Presenta Bueno, tenía pensado que nosotros Mamut Sea la banda que toque la bienvenida ¿Qué pasa si Romina me dice que no quiere ir al recital? Una nueva producción Y la vas a ver pasar Las minas no esperan a que vos te decidas Una banda de rock Dará origen A algo más que rock Chicos, me voy Nos divertimos un montón Pero... Mamut no existe más Aventuras Amores Corridas Y sobre todo... Decime Entradas para mí y los chicos A la masacre Mucho agite Mamut Gran estreno Sábado 23 de septiembre 20 horas Bloque Jurásico Su supervivencia fue casi imposible Gracias a que encontraron un camino Un espacio Y ahora... Vuelven por más Momento del bloque jurásico Y hoy nos vamos a quedar con una canción Que es un clásico Que vio la luz en el año 1990 Se convirtió en la canción del verano Durante ese año En los países europeos Hablamos de MC Sar And The Real McCoy Haciendo It's On You En nuestro bloque jurásico It's On You It's On You It's On You It's On You It's About The Time So Come On Get On Up Take It To The Top Don't Stop It's About The Time It's On You I Let The Party Pumping The Whole House Jumping Rocking The House Hip Hopping On The Dance Floor Come On And Listen I'm On The Mission Are You Ready? Two Rock Steady Rhyme To Rhyme I Add A Line To Line The Motivation Guarantee At All The Time The Rhyme Rock To The Rhythm The Rhythm The Rhythm Pump Up The Party Turn Up The Page Yes Do The New Jack Hustle Shake Your Booty Flash Your Muscles Everybody Shake Your Body It's MC's house Hip House Party Like The Rubber With A Mic And A Hand Let's Cut And Stump Into The Jam Like A Boat From The Blue I Break Into It's On You It's On You It's About The Time So Come On Get On Up Take It To The Top Don't Stop It's About The Time It's On You Now Dip Dip Die So 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 Lie Clean Up Your Ears And Open Your Eyes I Toke The Mic And Pop Up The Jam Back To Wineville The Hip House Caravan I'm The Rapper The Chop Of The Roll He's The DJ Say Ho All Around So Let's Get Down The MC's Art Is In Your Town Yes Do The New Jack Hustle Shake Your Booty Flex Your Muscles Everybody Shake Your Body It's MC's Art Hip House Party Like The Rubber With A Mic And A Hand Let's Cut And Stump Into The Jam Like A Boat From The Blue I Break Into It's On You It's About The Time So Come On Get On Up Take It To The Top Don't Stop It's About The Time It's On You It's On You It's About The Time So Come On Get On Up Take It To The Top Don't Stop It's About The Time Esto Es Hora De Mover Arranca mi bloque preferido aquí en Bravo en el 7 La Hora De Mover con nuestro amigo Pedro y Pi Pedro, bienvenido ¿Cómo estás Erika? Pero excelentes ¿Listos? Porque tenemos un montón de cosas lindas para compartir con ustedes Vamos a arrancar mostrándoles algo de lo que fue el instructorado el pasado sábado con una genia Terremoto López que la rompió Cintia López desde Buenos Aires que estuvo con nosotros que cada vez viene más seguido que se quiere venir a vivir a Mendoza porque ama la calidez, la energía, la onda y la calidad de vida con la que vivimos nosotros que somos unos privilegiados Bueno, estuvimos ahí en el instructorado con un montón de gente con mucha onda y van a ver la performance con distintas tomas Primero por ahí todos juntos, después estuvieron solamente los varones bailando con ella Y después en dos grupos Perfecto, me encantó Respecto a lo del gimnasio, quiero que Pedro nos recuerdes sobre las clases para los adultos mayores Recordá que ya largamos los días martes y jueves 10-30 horas de la mañana clases para adultos mayores Donde vos podés poner el precio de la cuota y todo lo recaudado va donado al hogar de niños Quinta Betel Así que hacemos un doble bien Clases para los abuelitos y para todos aquellos que quieren una clase más tranqui, con baile, con movilidad articular Y ayudamos al hogar de Quinta Betel Bien, toda la info ustedes saben que la encuentran en las redes sociales En un ratito las vamos a repasar En este bloque también vamos a compartir con ustedes imágenes de lo que fue esta Masterclass Solidaria en Las Heras A beneficio de Ema de Brito donde participaron un montón de profes La verdad que una energía muy pero muy linda y queremos compartirlo con ustedes Nos juntamos todos para hacer el bien Un montón de profes que fueron de onda para sumar La dirección de Deportes de Las Heras Ahí con Fernando y Eduardo Martín Que se pusieron las pilas con el lugar, con el sonido Claudio Cuarniolo Y un montón de profes Diana, Maca y yo que estamos ahí con Las Heras Después estuvo Pao, Fede, Betiana Lampa, Gaspi Vázquez Y me olvido de alguien creo Un montón de profes Un montón de profes bailando ahí a full Y la gente colaborando para Ema Me encantó Preparate porque así arranca esta primera parte de la hora de mover en Bravo en el 7 Hora de mover ¡Suscríbete! 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 Hora de mover Hora de mover Te lo perdiste todo Lo que te supo a poco No me preguntes cómo Y te quedaste sola Y te quedaste sola Y te quedaste sola Y te quedaste sola Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Perde la candela Pideme lo que tú quieras Pero mueve la cadera Cómo lo haces tú Lo que tienes tú Nadie es como tú Pideme lo que tú quieras Pero no dejes de mover la cadera Cómo lo haces tú Lo que tienes tú Nadie es como tú Y haciendo palmas Y haciendo palmas Las manos arriba Haciendo palmas Nos fuimos otra vez Zumba Si tú eres para mí También soy para ti Por pasar otra noche contigo Hago lo que sea Lo que sea Si tú eres para mí Si tú eres para mí Y yo soy para ti Voy a pasar otra noche contigo Hago lo que sea Hago lo que sea Tú sabes que me gustas Sabes que me encantas Baila lo lento Que eso a mí me mata Dale mamacita Que no tengo prisa Hagamos esta noche Una noche infinita No digas que te vas Busquemos un lugar Que no haya nadie Solo haya oscuridad Y bésame lento Ni tú ni yo Tenemos el control Ni tú ni yo Ni tú ni yo Que sea lo que Dios quiera Yo quiero vivir contigo Lo hacemos a tu manera Porque a mí me da lo mismo Que sea lo que Dios quiera Yo quiero vivir contigo Lo hacemos a tu manera Ni tú ni yo Ni tú ni yo Ey, le demos caso a la gente Ellos no saben Por qué se siente Cuando estamos juntos Cuídos Ni tú ni yo Ni tú ni yo Ey 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 Mambo, 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 mambo Mambo Ey 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 Mambo, 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 mambo Mambo Ay, baby, mambo, mambo, mambo Salsa Mambo Marcos arriba Todos ríferos Ey, 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 ey Bailan a mi mambo Mambo, mambo Mambo Salsa Marcos Marcos arriba Todos ríferos Ey, 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 ey Le das para abajo, pa' abajo, pa' bajo, pa' bajo y pa' abajo Y le das para atras pa' delante y pa' atrás pa' delante y pa' atrás Para delante y para atras Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás Pa' delante y pa' atrás, pa' delante y pa' atrás, pa' delante y pa' atrás ¡Un, dos, tres, vamos! 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 ¡Hora de mover! ¡Un, dos, tres, vamos! 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 Un, dos, tres, vamos! ¡Un, 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 dos, tres, vamos! ¡A morir! ¡A morir! ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará del desayuno a la cama Quien te escribirá canciones, inspiradas en nuestro amor Quien regalándote flores, dirá la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo, en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No quiero ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No quiero ser mejor, fui diferente nada más Allá arriba dice Que estás ahí del otro lado, que toda esta música Más la mejor música, la podés escuchar las 24 horas del día En la 94.9 El lunes arrancamos muy tempranito A las 8 de la mañana con Mañana Brava Ana, Dani, quien te habla Y después al mediodía a la hora de mover Y a partir de las 14, Face Brava con Erika y Caro Te dejamos ahora con Mamut Esta serie que presentamos nosotros desde Radio Brava Quédate porque no te la puedes perder Chau, chau Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina Van restos de contrabando Y donde más no cae un alma y se mete a darse caña Poseído por el mismo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12 Para Diego la canción más deseada Y la baila Y la goza Y la canta Y se dejé 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!